Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha vamos a hacer un llamamiento a la CECAM, a todas las patronales de nuestra comunidad autónoma, para que reactivemos la negociación colectiva. Las mesas negociadoras de los convenios colectivos no pueden quedar paradas como consecuencia de la crisis, como consecuencias de la pandemia. Tenemos que seguir negociando las condiciones laborales. Necesitamos llegar a pactos, acuerdos comunes para toda la región en Castilla-La Mancha, para todos los sectores, para tener unas políticas salariales comunes. Hacer, por tanto, un llamamiento a todos los agentes sociales, porque la negociación colectiva va a ser clave, va a ser esencial para la reconstrucción económica y social.